Tienes razón porque cuando estas bien en la montaña no alcanzas a ver la ciudad en cambio acá ves todo es un mirador espectacular saludando a la cámara acá para la para el youtube de ricardo realmente para este es impresionante siempre venimos y 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